Ok, bonjour tout le monde, bienvenue, on va a comenzar y on va a continuar a ver l'apprendisage de la langue française, que c'est la langue de l'amour. Vamos a continuar y a comenzar esta semana, bueno, a continuar aprendiendo más sobre el idioma francés, que hemos dicho que es el idioma del romance, del amor, por la forma en la que se entona y se va pronunciando. Entonces, vamos a ver nuestro siempre útil versículo bíblico de la semana, que repito, no tiene ningún fin religioso, la única finalidad de poderles estar compartiendo y el deseo de compartirles un poco de la palabra de nuestro Señor Jesús, es precisamente que ustedes vean que el idioma que estamos estudiando, existen los recursos en todos, todos los idiomas, y que por ejemplo, el libro con mayores traducciones, el libro más traducido a diferentes idiomas, el libro más leído de todos los tiempos, sigue siendo este libro donde usted encuentra de todo lo que usted quiera saber, de todos los temas, ok, así es que en la Biblia también podemos aprender francés, bien, y el verbo que nos vamos a aprender esta semana es este verbo que se llama doner, doner, suena a donar, verdad, pero es dar, give en inglés, dar, donar, doner, vamos a ver, se lo voy a leer en español y también en francés, que es la que nos compete a nosotros en esta hora, estas, verdad, dice, Mateo 6, 4, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público, Mateo 6, 4, así, ok, vamos a ver, nuevamente se los leo en francés, Mateo 6, 4, así, ok, ¿Quién quiere iniciar esta semana con el reto de leerlo en francés? El reto de la semana para el día viernes es que lo lean en francés, todos lo van a leer en francés el viernes, no vayan a faltar, porque es parte del reto para que vayamos ganando esa confianza que necesitamos con el idioma, a ver, ¿alguien no lo quiere leer en francés? No? No, 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 no. A ver, dice, se lo voy a leer otra vez, Mateo 6, 4, Así, él hace que ese don esté secreto, y de tu padre, que vu lo que tú haces en secreto, te recompensará. Hola Angie. Hola. Yo veo que sí, ya le agarré el micrófono. Ok. Bye. Vamos entonces a continuar. A ver, el saludo, o la expresión para saludar más popular en francés, ¿cuál es? A ver. Ajá. Bonjour. Bonjour, correcto. Bonjour. Y es una pronunciación nasal. Miren. Bonjour. 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 Es nasal la pronunciación. Entonces, ese es el saludo más común. Ya de ahí, por supuesto, hay saludos más específicos para decir buenas noches de saludo en la noche, o buenas noches de despedida, adiós, hasta mañana, hasta pronto. Hay diferentes expresiones. Entonces, vámonos a nuestra siempre útil plataforma, que es la plataforma de TVSong. Ahorita se la voy a poner por acá. Y ahí tenemos el ejercicio que vamos a desarrollar esta semana. Los ejercicios de TVSong son buenísimos, ya se los había comentado en otra ocasión, porque nos ayudan a desarrollar todas las competencias necesarias cuando estamos aprendiendo un idioma. Ok, vamos entonces acá. Ahí lo ven ustedes ya en pantalla, ¿verdad? Vamos a ver aquí el video primero. No se preocupen, ustedes no le entienden nada. Ok, si no le entienden absolutamente nada, tranquilos que eso ya después van a ver que sí le van a ir entendiendo con muchísima facilidad. Vamos a verlo y a escucharlo. Hola, 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 hola. Ok, fíjense que este le estaba buscando ahí los subtítulos, pero este no me deja ponerlos. Y el audio se escucha bien suave. No sé si a ustedes lo escuchan bien o lo escuchan igual que yo, ¿verdad? Que se escucha suave. Se escucha suave. Y aquí tiene todo el volumen, el 100%. A ver. Suban el volumen ahí en sus dispositivos. Por favor. Y no se preocupen que aquí tenemos la transcripción. Entonces sí, vamos a ver de todos modos de lo que están diciendo y todo eso. Que el diálogo no es muy largo, por supuesto. Vamos a comenzar con un diálogo muy corto. Vamos a ver. Escuchemos, tratemos de escuchar otra vez. Gracias. 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 Jean-François Kernick, que es la prise de décision. Oui, d'accord. Aquí al inicio, quiero que vean algo. Miren, aquí dice, vean. Dice, service de visas. ¿Qué entendemos por service de visas? O sea, que está en la embajada, ¿verdad? Como que quizás es en la embajada o en un lugar donde dan servicios de visa. O sea, están ahí con los servicios de visa. Entonces, service de visa. Para comenzar, ya tenemos más o menos un contexto del lugar, el ambiente donde se desarrolla este, permítame, dice que no pueden entrar, dice. A ver. Ok. Vamos a ver. Ahí está. Bien, dice, service de visas. Vamos entonces a ver acá. Miren, la transcripción es una transcripción muy chiquitita que tenemos por acá. Y que, por cierto, se las voy a enviar porque este pequeñísimo diálogo lo vamos a estar diciendo en parejas. Ok. Lo vamos a estar trabajando en parejitas. Así es que lo copian en sus cuadernos. Ok. Y vamos a poner aquí nuestra siempre útil fecha, pero se los voy a enviar también ahí a WhatsApp para que puedan tenerlo. De acuerdo. Es un diálogo muy chiquitito. Miren, no es, no es mucho, pero por ahí vamos a estar comenzando. Ahí lo ven cuando les haya llegado, me indican, este, si no les llega. Ok. Va. Entonces tenemos acá, miren, dice, un emplogé de la embasada de France. Bonjour, madame Isabel Dumont, un badrassi de France en Ukraine. Bonjour, l'emplogé enchanté. Esa es toda la información que da. De dónde es, de dónde dice, en dónde dice que están, esa embajadora de dónde, la señora de, 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 creo que estaba de blanco con negro. ¿De qué color, de qué color es el chaleco? De negro, creo, verdad, y el vestido blanco. Pero, ella, ¿en qué país nos indica que, de qué país es embajadora? De Francia. Ajá, de Francia, que está en dónde. En Ucrania. En Ucrania, correcto. ¿Ven entonces que así a simple vista se nos hace un poco o bastante fácil poder entender el contexto de lo que está sucediendo? Ya habíamos visto en el video que decía, service de visas, service de visas. Una de las ventajas que tiene el idioma francés es ese, que se parece muchísimo al español en su estructura, y también se parece muchísimo en el sentido que es bastante fácil poderlo entender. ¿Por qué? Porque las palabras también se parecen. No necesitan a veces una gran traducción para saber lo que dicen. Sin embargo, no nos podemos confiar porque no siempre es así. Y la parte de hablarlo, de darnos a entender en ese idioma es muy importante. Y es por eso que es importante también saber cómo entonar, saber cómo pronunciar de la forma correcta. Entonces, acá dice, se las voy a decir. Dice, un emplogé de la ambassade de France. Bonjour, madame. Isabel Dumont dice, ambassadrice de France en Ucrania. Bonjour, y la emplogé, enchanté. Aquí tenemos unos saludos. Saludos. Miren, el saludo más particular, más común, más principal en francés es bonjour. ¿Ok? Sí, ya lo sabemos y todo lo demás. Sin embargo, vamos a ponerlo aquí. Salutación. Los salutacións son los saludos. Saludos y cortesías. Salutacións y cortesías. ¿Ok? Vamos a ponerlos por acá. Miren. Bonjour. Que ese sería hola. ¿Qué sería bonjour? Bonjour significa hola, significa buenos días, significa buenas tardes. Esas tres cosas significan bonjour. ¿Qué quiere decir? Que podemos utilizar bonjour a cualquier hora del día. Es un saludo que nos va a sacar de apuro. Por si no nos acordamos o no sabemos cómo decir buenas noches de saludo en francés para la noche, fácil. Decimos bonjour tout le monde, bonjour mes amis. Y ya salió usted el gran compromiso de decir su saludo. Luego, otro que aparece acá es el enchanté. Este es bien importante. A ver, ¿quién le dice enchanté a quién? La empleada le dice mucho gusto a Isabel Dumont, que es la embajadora de Francia. Las dos son mujeres. Y aquí hay un punto bien importante. En francés, todo, todo, todo se ve con la cuestión de género y número. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que las frutas, las verduras, los nombres, los objetos, los lugares, las profesiones, todo lo que tenga que ver con cosas, todo lleva un género. Si es femenino o si es masculino. Y dependiendo de eso, así se van a utilizar ciertas cosas. Acá, por ejemplo, yo siendo mujer, yo siendo mujer, voy a decir, voy a decir, am, enchanté, enchanté. Si yo saludo, si yo me encuentro en algún lugar a Yancy y nos saludamos, le voy a decir, ah, Yancy, enchanté. Ok, y Yancy me va a decir también, ah, Marisol, enchanté. Pero si, por ejemplo, y lo vamos a escribir de este mismo modo. Pero supongamos que no es una situación hablada, sino que es una situación escrita por mensaje de texto. Y me estoy mensajeando con Jaime, por ejemplo. Jaime está aquí, sí, ahí está. Jaime, su asistencia. Pero ya le voy a volver a pasar lista. Jaime, me encuentra Jaime, perdón, nos estamos mensajeando con Jaime. Y Jaime me dice, ok, enchanté, Marisol. Enchanté, enchanté, Marisol. ¿Qué sucede acá? ¿Quién es el que me está escribiendo? Me está escribiendo Jaime. Jaime me dice, enchanté. ¿Y qué sucede ahí? ¿Cuál es la diferencia entre lo que dice Marisol y lo que dice Jaime? ¿Cuál es la diferencia? De forma escrita, a ver. En la primera hay dos, en la segunda solo hay una. Correcto. Entonces, oigan bien. Si es un hombre el que lo dice, entonces va a decir, enchanté. Si es una mujer la que lo dice, entonces va a decir, enchanté. Ups, yo no escuché ninguna diferencia. ¿Verdad que no se escucha de forma hablada ninguna diferencia? Las dos se escuchan igual. Ahí está el punto. De forma hablada, tanto enchanté, el de arriba, con las dos E, como enchanté, el de abajo, con una E, los dos se pronuncian exactamente igual, independientemente de quién lo diga. Si lo dice un hombre o lo dice una mujer. Con lo que tenemos que tener cuidado es con el francés escrito con los saludos. ¿Por qué? Porque si es una mujer la que lo escribe y le dice a Jaime, Jaime, enchanté, entonces lo va a escribir con doble E, porque fue una mujer la que lo dijo. Pero en este caso, si es un hombre, entonces va a decir, enchanté. Igualmente, va a escribirlo, pero no enchanté, pero con una E. Si, por ejemplo, es hacia de un hombre hacia un hombre, definitivamente sabemos que lo va a escribir con una E, porque lo está diciendo un masculino a otro masculino, ¿ok? Y en este caso, esta parte es importante, vamos a hacer más ejercicios para ir desbloqueando más esto de los géneros, números y todo eso, que todo básicamente lo del idioma francés, todo está, digamos, dirigido por estas cuestiones de géneros y números. No está difícil, pero a veces sí está un poquito como enredado, porque en algunas ocasiones únicamente cambia que se le agrega una E, que se le quita, que es el género masculino, que es el género femenino y eso. Entonces, estos son algunos saludos, ¿ok? Pero vamos a dejarle únicamente esto de acá y le vamos a poner que este es el femenino y le vamos a poner aquí que este es el masculino, ¿ok? Luego, por ejemplo, estos son únicamente las expresiones que dice acá, pero en este ejercicio vamos a encontrar más expresiones, ¿ok? Vamos a poner la fecha, miren, nadie me ha dicho que hoy no hemos puesto fecha, pero hoy es lundi 18 septembre 2023, ¿ok? Lundi 18 septembre 2023, ahí copian por favor la fecha y ponen salutación. Este sería nuestro tema de este día para recordar y aprender los saludos en francés. Salutación. Bonjour, enchanté. Esos son los principales. Bonjour. Para decir hola, buenos días, buenas tardes. Vamos a ir ahí viendo poco a poco más saludos y más despedidas, por supuesto. ¿Vos sabéis de cuestiones? ¿Tienen preguntitas? No. Se clara. Ok. Vamos entonces a continuar. Bye. Aquí. A ver. Creo que ya copiaron, ¿no? Voy a quitar esto de ahí. Aquí. Vamos a ver. Ok. Vamos a ir acá. Miren. Vamos a decir aquí el. No les iba a quitar la transcripción. Aquí está. Vamos a decir el esto y luego van a ir participando. Para que ustedes lo practiquen también este día en la noche, mañana, para poder participar. Lo que van a decir únicamente es lo que está acá, lo que les voy a resaltar en color vino, en color café. Lo que está como resaltado en negrito, que es así, ese es el nombre del personaje que está hablando. Y en el caso donde dice, ambasadrice de Francia en Ukraine, ese es el título de la persona que es embajadora de Francia en Ucrania. Dice, bonjour, madame, bonjour, enchanté, ok. Si fuese un caballero al que se está dirigiendo, entonces en vez de decir madame, dijese messier. Y si fuese más específico, creo que la vez pasada lo mencionábamos y le hemos mencionado en otras ocasiones que los franceses también son muy formales. En el sentido de si es a una, de tener, cuidar la parte si es una mujer casada o soltera a la que se van a dirigir. Y por ejemplo, si están 100% seguros que es una señorita que no está casada y no tiene hijos, entonces fácilmente le dicen bonjour, mademoiselle, ok. Claro, si es una chica muy chica, muy adolescente, que estamos, no la conocemos, pero podemos estar, digamos, con solo ver, ver, observar, podemos saber que no es una mujer casada ni con hijos, le decimos mademoiselle de una sola vez. Pero recuerden que existen casos en los que hay mujeres de 30 años, 35 años, 25 años, 40 años, que no están casadas y no tienen hijos. ¿Son señoras esas personas, chicos? Si tiene 40 años, no tiene hijos y no está casado, ¿es señora? No, no es señora. Fíjense cómo son las cosas. Nosotros estamos acostumbrados a una persona que cuando tenemos allá como 12, 15 años, a las mujeres de 25 o 30 le decimos señora, ¿verdad? Cuando ya tenemos 30, 25 años, ya no somos señoras. Las señoras son las de 50 y 60. Pero no es así la cosa. Sucede que si una mujer tenga la edad que tenga, no está casada y no tiene hijos, es mademoiselle. Aquí en Francia y en la China, ¿ok? Pero, ¿qué sucede si es una chica muy joven? Que tiene, por ejemplo, 17 años, 18 años, 15 años, 20 años, etcétera, se ve joven, muy joven, pero ya tiene hijos. Ya no es una señorita. Ya es una señora, aunque no esté casada, aunque solo haya tenido a su bebé, pero ya no es señorita. Según las cuestiones sociales, ya es una señora. Entonces, eso es importante porque los franceses son muy formales en ese sentido, ¿ok? Aquí es donde yo voy a la cuestión de que cuando aprendemos un idioma, siempre lo he dicho, cuando aprendemos un idioma, no solamente aprendemos como si el idioma, las palabras, el vocabulario, la entonación, sino que aprendemos un todo de cultura, sobre arquitectura, sobre historia, etcétera, ¿ok? Entonces, el diálogo está recontraíper, mega archicortito. Solo son dos palabras y una palabra que van a decir. Miren, bonjour, madame, bonjour, enchanté. A ver, ¿quiénes quieren participar desde ya? Aquí que está diciendo, hola señora, hola dama, y el Edith le contesta, buen día, o buenos días, no sabemos a qué hora era del día, y le dice, encantada, ok, encantada. Entonces, Kelvin, dijo Kelvin, muá, ¿y quién más dijo muá? Jansi, ¿verdad? Una pregunta. Claro, dígame. Vamos a decirles que están ahí, rellenas en rosado. Correcto, estas. Estas. Esas, a ver, vamos a ver, este, Jansi, ok, empecemos, Kelvin. Bonjour, madame, bonjour, enchanté. No, pero espérese, pero espérese, Jansi va a decir lo que dice Isabel, y usted va a decir lo que dice Empluché. Es un diálogo, cortito, muy cortito, ¿ya? Sí. Hola, se me fue, ¿aló? Kelvin. Ay, no, Kelvin se me resintió, Kelvin se fue, mire, goodbye me, va, ok. A ver, este, Jansi, voy a decir yo lo que iba a decir, lo que dijo el compañerito y usted dice lo demás, ok. Bonjour, madame. Perdón, me tocaría, perdón, me tocaría, ¿cuál a mí? Esta. Usted tocaría. Ah, aquí abajo. Bonjour. Enchanté. Miren, eso es todo. Ahora, fíjense qué importante es tener cuidado, volver atrás, volver atrás a lo que ya vimos sobre la importancia de las letras que no se pronuncian, sobre la importancia de los acentos, la pronunciación nasal, la pronunciación gutural. Cuando decimos gutural, son aquellas palabras que llevan la R, R, ok. Y nasal son aquellas que nos hacen como un M, ok. Entonces, es importante, ¿por qué razón? Porque con una palabra tan sencilla, tan básica como Bonjour, desde ahí vemos toda la diferencia al momento de pronunciarla, ok. Vamos a ver, ¿quién más quiere participar? Ok. Les comento que hay ejercicios en los cuales no voy a preguntar quiénes quieren participar, sino que se les va a asignar una participación, ok. ¿Por qué razón? Porque es importante que vayamos participando. Sí, ¿no? ¿Oui? Ok, comenzar. Ok. ¿Quién es mi personaje? Un plogé de l'embrasa de Francia. Ok. ¿Bonjú, m'dan? ¿isti, vos otros personas? Y, moi. Ok. ¿Bonjú, madame? ¿Bonjú? Enchanté. Excelente. Gracias. Ok. Entonces, de ese modo, así. Ok. A ver, ¿una otra persona? Yo voy a seguir yo. Ok. Va a participar conmigo. ¿Bien? Voy a seguir. Vamos, pues, vamos. Sí, vamos, vamos. Yo voy a decir solo lo que dice Isabel Dumont. Bonjour. Eso es lo que yo voy a decir. Usted va a decir lo de que dice Emplogé. Ok. Comencemos. No me he entendido. No se preocupe. Comencemos. Bonjour, madame. Bonjour. Enchanté. Ok. Enchanté. Muy bien. Merci, Kelvin. Muy bien. Miren. Acá no es un. No es un enchanté, sino un enchanté. Entonces, un. Ah, 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 ah. Para que no sientan que se enredan con el enchanté. Digan, ah. Enchanté. 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 Bonjour. Lea. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bien. Practiquenlo todos los demás, por favor, porque este diálogo va a ir creciendo. Va a ir creciendo. Se va a ir haciendo más amplio, 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 hasta tener varias participaciones. Ok. ¿Vos habéis de cuestiones? ¿Tienen preguntas? No, no, ninguna. Ok. No, no, question. Vamos a ver entonces acá. Miren. Tenemos aquí algunos ejercicios. Dice, la persona fait que un emploié présente ses collègues, elles se seran la main, elles font sign de la main, elles se embarassan, un emploié se lève. Ok. Estas son algunas actividades, algunas acciones. Algunas que sí se vieron en el video, otras que no salen en el video, no porque no se vieran, sino porque no son parte del video. Y luego tenemos aquí unas expresiones. Miren, estas, antes de hacer la parte de arriba del ejercicio, vamos a entender y a comprender. Esta ya la podemos bastante. Salut, también ya nos la podemos. Y es, no nada más para decir y recordar, es un saludo informal. Es un saludo informal para decir hola. Pero también decimos adiós. Adiós con... Uy, no me salió ahí la tienda. Adiós. Es un saludo informal que significa hola y adiós. ¿Cómo así? Bueno, este saludo lo podemos decir para decir hola y también lo podemos utilizar para despedirnos de alguien. ¿Ok? Es un saludo como cuando usted va en la calle, del otro lado de la acera, ve a alguien. O sea, va en la acera también, no en la calle, en la acera. Pero del otro lado de la calle, de la otra acera, usted observa a alguien que usted quiere saludar. Pero no tiene tiempo para quedarse a 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 Es un hola y es un adiós al mismo tiempo, ¿ok? Y es un saludo informal. ¿Qué quiere decir eso? Como en inglés que tenemos hello and hi, ¿verdad? Hello and hi. Vamos a ver y a recordar también lo de la formalidad e informalidad. Vamos a ver ya muy pronto los temas del francés familiar, francés soutenu y francés courant, que se los he mencionado, pero no los hemos visto como tal. Es importante verlo, diferenciar el vocabulario, como se dice carro. Por ejemplo, solamente la palabra carro tiene una forma diferente de decirse en francés familiar, soutenu y courant, ¿ok? ¿Y por qué hay tanta diferencia? Bueno, porque precisamente ahí vamos otra vez a lo mismo que el francés se parece mucho al español. Miren, en español, ¿cómo le decimos a los vehículos? A ver, cuéntenme, ¿cuántas formas diferentes hay de decirle a un carro en español? A ver, aparte de decir carro, ¿qué más? Coche. Coche, muy bien, ajá. Auto. Auto. Vehículo. Vehículo, ajá. Hay otras formas más populares, más coloquiales, que yo he escuchado. Ajá. No quisieron decir, va. Pero imagínense ahí, auto, carro, coche, vehículo, cuatro formas, ¿ok? Entonces, por supuesto, no todas las personas dicen, usan la misma palabra. Algunas personas que toda la vida dicen carro, otras que dicen el vehículo, otras que dicen el auto, ¿ok? El coche, me voy en mi coche. Entonces, existe en eso, exactamente es lo mismo con familiers, sotonou y courant en francés. Entonces, va a ser muy divertido porque van a sentir ustedes, ay, cómo me voy a aprender a decir tantas diferencias de una misma palabra en diferentes formas. Es muy fácil, tal y como aprendemos el español. Recuerden que nuestro método es precisamente ese, que primero decimos, este, así como palabritas. Miren, nos dibujaron el mapa de Francia. Ahí en la pizarra. Este, nos aprendemos a decir palabritas, luego expresiones, luego ya oraciones y todo eso, ¿bien? Bueno, chicos, nos quedamos entonces hasta aquí. Nos escuchamos primero, Dios, el día de mañana para más, ¿ok? Merci por tu atención y participación. Au revoir. Au revoir, demain. Au revoir, demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.